Bueno José Vicente acaba de clasificar a pistolero, ¿cómo lo has visto al perro en las dos carreras que ha conseguido el pase? Pues hombre, en el primer día le vi algo mejor al perro que hoy, ha sido una liebre un poquito más dejándose de alcanzar y eso, pero bueno, un poquito más guarra dijéramos, pero vamos, el perro ha corrido bien, ha pegado dos pases a la perra, que es lo que cuentan estos campeonatos. ¿Cómo estás viendo el campeonato? Bueno, pues de momento el primer día no había liebre, bueno había liebre, lo que pasa que no se consiguieron echarla como queremos los calgueros, claro, pero bueno, luego a fin de cuentas casi se terminó y de hecho hoy tenemos un día más de caza y ya está. Sí, ¿le ves al perro muy bien preparado para llegar a...? Hombre, yo que sé, le estoy entrenando creo que bien, no sé si llegará porque hay perros buenos, hay perras buenas, yo que sé, el tiempo lo dirá, eliminatoria, eliminatoria, esto es como el fútbol. Bueno, entraba en tu pronóstico el pasar, ¿no? En principio sí, pero bueno, las perras también cuentan. Muy contento. Hombre, de momento sí, hombre. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, a ti.